Este hotel está situado junto a la playa de Rodeira y ofrece fácil acceso a las playas de arena blanca y aguas cristalinas de cangas de morrazo, en la hermosa costa gallega. Las habitaciones y apartamentos tienen vistas al océano Atlántico. Están decorados al estilo tradicional y son ideales para disfrutar de unas vacaciones de relax en la playa. Tras un día tomando el sol, podrás saborear una bebida refrescante en la terraza del hotel, ubicada junto a la playa. El Hotel Playa se halla a 500 metros del municipio de Cangas de Morrazo, al que ofrece fácil acceso. Desde el hotel podrás hacer una excursión a la bonita ciudad costera de Vigo, a 20 kilómetros de distancia, o visitar Pontevedra, a 30 kilómetros al sur. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com